Hola amigos de Youtube, soy Raúl de maderareclamado.com Bueno, gracias por la espera, sé que se hizo un poco larga, pero a partir de esta semana todos los martes va a haber un video nuevo y viernes o sábado capaz que haya un adelanto del video de la semana que viene ¿De qué vamos a hablar hoy? Y le dije en el video pasado, creo, si no lo he dicho en algún otro tipo de cosas Hacer cosas con madera, básicamente se trata de tres cosas Cortar, pegar y fijar Hoy vamos a hablar de algo importante, para que esas tres cosas ocurran hay que medir, marcar, para no arreglar las medidas Entonces vamos a hablar un poco de los distintos instrumentos de medición, de cómo usarlos y un poquito de eso En el video de la semana que viene vamos a empezar a introducir también el tema de modificación de máquinas manuales a máquinas estacionarias, como esta que tengo aquí al lado, que es una sierra cada hora que la invertí y le hice una caja, una guía ¿Verdad? Entonces la puedo usar como sierra cada hora de banco Las herramientas estacionarias nos permiten poder hacer mejores cosas porque nos dejan ir en las dos manos También vamos a empezar con proyectos, eso a la otra semana A empezar a construir cosas, estanterías, muebles, sillas De a poquito vamos a empezar a construir cosas, también a construir alguna herramienta específica para alguna cosa Por ejemplo voy a construir una herramienta para desarmar los pallets fácilmente Bueno, eso es un poco lo que les quería dar porque después de tanto tiempo y recién arrancamos Para ponernos un poco en sintonía Vamos con el tema de las mediciones Aquí tengo un toso de cualquiera de madera Lo primero es medir y marcar, ¿verdad? Entonces para marcar pues existen varias opciones Puedo marcar con un lápiz Tieneslo más adecuado Puedo marcar con un pulzón, por ejemplo O con cualquier otro objeto cortante También voy a hacer una marca buena Inclusive con un clavo Cuando no tenemos nada para marcar Los viejos carpinteros normalmente se marcaban con clavos También con un cúter Es una buena medida O hacernos incluso nuestra propia herramienta de marca Con alguna cosa filosa también es posible Ahí les muestro las marcas que hice Cualquiera de las marcas son bien visibles Y no van a servir para hacer un corte o lo que tengamos que hacer Para marcar Yo compro lápices normales En la papelería de las que se venden para cosas escolares Ahora es aconsejable comprar el más gordito El más grueso Porque el grafo dura más, se nota más también Esta marca la hice con este lápiz Voy a hacer la misma con el otro de grafo más grueso Tiene un color mucho más intenso Queda mucho más clara la marca Bueno, eso fue todo el lápice Cosas que vamos a necesitar para medir Y para el trabajo Bueno, cintas métricas Conviene tener más de una Escuadras También puede convenir tener más de un tamaño Las seis más grandes Que entonces sirven Si tengo que hacer en una plancha Este... Marcar una cuadra Pues nos va a convenir la grande Niveles También son importantes De estos de burbuja También nos conviene tener por lo menos dos tipos Uno de unos 60 centímetros Y otro cortito El calibre El calibre es una herramienta Que nos permite medidas precisas Y aparte nos permite medir de tres formas ¿Verdad? En el interior En el exterior Y la parte de atrás Este... También tiene escalas Y a veces se me da una medida de medida Pero bueno Yo básicamente Después la otra Que es interesante Si vamos a cortar Pedazos muy grandes de madera Es el tizador El tizador es esta herramienta Es como un hilo ¿Verdad? Que se meta aquí adentro Y se mezcla con tiza ¿Y cómo se usa? Pues muy simple Se marca De verdad Por ejemplo voy a marcar La mitad de esta tabla Adelante y atrás Entonces se pone en la marca La primera Se estira Se pone en la segunda marca Tenemos que tratar de estirar Lo más que podamos El cordón ¿Verdad? Y luego Tiramos hacia arriba Y sueltamos Repetimos Un par de veces Y listo Ahí nos queda la marca Perfecta ¿Verdad? En una distancia pequeña No tiene sentido Es mejor Hacer una cuadra O con una regla O con alguna madera Que esté bien derecha ¿Verdad? Y la usemos de regla O friel Lo que sea que tengamos Pero medidas grandes Es el tizador Y sobre todo Cuando son medidas Que tenemos que No tan rectas Sino que tenemos Que buscar un ángulo Hablando de ángulos Bueno Las cuadras Muchas nos ofrecen Este ángulo Ya la verdad Que es el de los 45 grados Es un ángulo muy usado En carpintería Y que lo vamos a necesitar Pero a veces Precisamos otros Ahí entra en juego Esta Que se llama Falsa escuadra ¿Verdad? Que tiene un tornillito Aquí Y que uno la puede poner Y marcar el ángulo Que desee Y luego repetirlo ¿Verdad? Porque ya te quedó En la misma medida También Si ya tengo El ángulo Lo puedo replicar ¿Verdad? Por eso es un transportador De ángulos también Lo pongo en la medida Del ángulo Y ya lo tengo replicado Y ahí Sigo haciendo las marcas Otro que uso Para marcar mucho Es el pulsón Este es un pulsón Que hice con un viejo Destornillador De estos de tipo de cruz Que se había dañado la punta Lo Con la moladora Lo rebajé Digamos Para hacer la punta Y también es útil Para marcar Y para muchas otras cosas ¿Verdad? Es una herramienta Bastante útil El nivel Lo vamos a usar Para muchas cosas Primero Cuando estemos armando algo Para saber que está a nivel Y segundo Por ejemplo A mí no sirve Para ponerlo así Y ver si algo Está lo suficientemente plano O hay que cepillarlo O rebajarlo O volverlo a cortar Entre los distintos usos Que le vamos a dar Bueno Si te gustó el video No olvides de darle Y dedito para arriba Compartirlo Y ver nuestro próximo video Gracias por los minutos prestados Y nos estamos viendo